¿A la selección decide el jugador ir o decide el técnico a la selección mexicana, Rafa? Hoy yo creo que se ha perdido el interés de venir a la selección. Es como antes, quizás el decirle no a la selección era casi un pecado. Ahora ya se ha perdido el interés, pero bueno, se respeta. Yo creo que también, en cierto sentido, cuando sobre todo la gente que viene de Europa, México, a veces se le maltrata y por tal se le pierde el interés de venir a la selección. Y yo creo que también de la otra parte, a veces venimos a la selección sabiendo que es otro nivel del que se juega en Europa y no nos alcanzamos a adaptar a lo que se tiene que jugar aquí en selección, en los niveles de selección, sobre todo en el tema de CONCACAF. Pero eso no quiere decir que tenga que tomar esa decisión de no ir a la selección. Yo creo que debe ser un compromiso primero con la nación y después obviamente con nuestro fútbol. Da tristeza, Rafa, que hoy en día, y te hacía esa pregunta porque tú eres una voz autorizada para hablar de selección. Mundial es cinco. ¿No se le puede decir que no una selección? ¿Sigue siendo el máximo sueño de un futbolista, esté donde esté en China, Japón, Roma, Zamora, vestir la playera verde en el torneo que sea? Yo creo que sí. Lo mencionaba también que, bueno, por ejemplo, seguramente el director técnico Martino debe estar enfadado por la toma de decisiones de distintos jugadores cuando a lo mejor en su país se desviven por portar la albiceleste y no estamos hablando de cualquier jugador. Así que sí, digo, da una pena, pero también al final tenemos que respetar las decisiones de ellos y intentar que las generaciones que vienen detrás no tengan ese mal ejemplo. Dime, una última pregunta en torno a la selección. Dices, son maltratados. ¿La selección usa al jugador o el jugador usa a la selección para sus fines? ¿O cada quien ahí se la van llevando y por eso es un tomo y la carrera? No, mira, en mi momento, te lo hablo en mi experiencia, obviamente la selección te brinda el poderte exponer para ir a otros niveles, ¿no? Y así pasó conmigo, que fui al Mundial Sub-20, después a la Copa América, después Copa Confederaciones y el estar en Copa América fue un escaparate donde se fijaron en mí para irme a Francia, a Mónaco. Y después también lo que es la parte comercial, pues te ayuda muchísimo estar en la selección. Yo creo que es un ingreso también que a veces nos aprovechamos de la selección como jugador y obviamente la selección se aprovecha del jugador, ¿no? por hacer también ese tipo de negocios que le favorece también a la selección. Y yo creo que es un dar y dar, pero a veces no se valora exactamente lo que el jugador a un nivel ya, digamos, en Europa viene y no se le valora en todos los sentidos. Pero bueno, yo creo que es algo con lo que el jugador tiene que llevar, sí o sí, sabiendo que siempre va a ser así. Y sobre todo porque ese conflicto se lleva entre las patas, dicen en mi pueblo, al aficionado a veces, ¿no, Rafa? Yo te digo, por ejemplo, Copa Oro, ahora en Estados Unidos, los paisanos, ¿cómo que no va a venir? ¿Cómo? ¿Qué tal? Ah, que no viene Rafa. Ah, que no viene... Se desilusiona el aficionado de su selección. Sí, puede ser. Y yo creo que están en todo el derecho, sí, de exigir y de ver, pero bueno, yo creo que se tendría que intentar modificar ciertas cosas, tanto los jugadores como la misma federación, para intentar que esa ilusión y ese interés y esa idea de tener que venir a la selección sea algo ya más por deseo que tanto por ya no necesidad. ¡Gracias!